¡Qué calaro, el horror! Muy bien, muy bien, el jugador que ha salido. Herbun, bajo palo. Jugador, sí. Lo que estábamos comentando, no se pueden dormir porque... El calor le puede asemella, que también con David lo he comentado, porque hace calor, ya se nota el calor sevillano. Y muy bien, que acaba de salir Herbun hace unos minutos, ha metido un ensayo bajo palo. A seguir. El capital estaba diciendo, no nos podemos dormir porque esto no está ganado hasta el último segundo. Hasta que el árbitro pita y hacemos el pasillo. Y si no nos pueden dormir porque nos pueden dar por todos lados. Ya, pues lo deseamos. Lo siento por los seguidores que tenemos de Santander, un saludo, pero todavía soñamos en el milagro. Bueno, transformación de mazo, bajo palo. Aquí nos indica David...